...un cartel gigante con el número para que lo mueva en la prensa... ...y me manda a escribir un cartel con el número de 70 y 9... ...150... ...exactamente... ...como es una fe... ...es una... ...algo, que pongas el número 7,9 grande... ...79,250... ¿El niño trabajó? No... ...pero así en la fe... ...luego hemos dado premios de miela... ...de todo aquí... ...venga, corre, corre... ...es mi primer premio... ...estoy de lo mejor... ...eh... La niña desde marzo, nueve meses, tres premios. O sea, más hinches preparadores, lo hemos dado todo. Ha venido con suertes, con la inocencia de una niña, aquí a repasar. Nada, nada, esto solo es posible empezar. Solo es posible empezar. ¿Dejáis un hueco? ¿Queréis que volvamos a quitar una botella? ¡Venga! 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 ¡Aquí, por la niña! ¡Ja, ja, ja! Estamos muy bien, otra vez que no nos hemos pillado. ¡Aaah! ¡Dios! 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 ¡Dios!